¿Dónde están los hinchas de la gran zurdita, Junid Alférez? Ambas mujeres, ahora le toca al otro lado y luego a la tarde. Señoras y señores, porque nuestras costumbres y tradiciones son la defensa del patrimonio cultural de nuestros pueblos andinos, pueblos originarios. La transmisión de las costumbres es una forma de garantizar que nuestra cultura no se pierda. Dedicado para confecciones Zambrano en Chumivilca, Santa Tomás. ¡Vamos, Junid Alférez, la zurdita, versus Zenobia Gutiérrez, de Bolivia! ¡Empezó la pelea! ¡Vamos, Junid Alférez! ¡Vamos, Zenobia Gutiérrez! ¡Vamos, Perú! ¡Aquí está la pelea de la tarde, pelea por definición! Aquí en la ciudad heroica del Perú y de América, ¡Tagla! Demostrando la valentía, el coraje, demostrando y defendiendo nuestras naciones, cada uno defiende su bandera. Bolivia defendiendo su bandera trí, color, y Perú la bandera bicolor del blanco y rojo. ¡Vamos, Zurdita! ¡Vamos, Zenobia Gutiérrez! ¡Sí se puede! ¡Sí vamos a poder! ¡Bonita pelea! ¡Qué bonitos esos aplausos! ¡Vamos! ¡Alentemos a estas mujeres guerreras! ¡Vamos, Zenobia! ¡Vamos, Zurdita! ¡Dejemos todo en la cancha! ¡Hoy o nunca! ¡Vamos! ¡Aquí está Bolivia! ¡Aquí está Perú! ¡No vale parpadear! ¡Nuestra patria es única! ¡La emoción nos embarga! ¡Pero tenemos que decir! ¡Son las mejores peleadoras tanto de Perú y Bolivia! ¡Dos mujeres defendiendo cada uno sus costumbres y tradiciones! ¡Vamos, Zurdita! ¡Vamos, Zenobia Gutiérrez! ¡Dejemos todo en la cancha! ¡Dejemos todo en la cancha! ¡Solo falta poco! ¡Vamos! ¡Con más fuerza! ¡Nos alientan desde todo el Perú! ¡Vengan las redes sociales y también aquí en este escenario del Complejo Montoya, Pocoya y Tacna! ¡Para Confecciones Zambrando en Chumbirintas! ¡Esos aplausos fuertes, señoras y señores! ¡Se viene para más esta pelea! ¡Muy bien! ¡Se viene para más! ¡Se viene para definir más esta pelea! ¡Se viene para definir más esta pelea de dos hermosas mujeres que dejaron! ¡Se novia Gutiérrez! ¡Vamos, Perú! ¡Aquí está la pelea de la tarde! ¡Pelea por definición! ¡Aquí en la ciudad heroica del Perú y de América! ¡Tacna! ¡Demostrando la valentía, el coraje! ¡Demostrando y defendiendo nuestras naciones! ¡Cada uno defiende su bandera! ¡Bolivia defendiendo su bandera tricolor! ¡Y Perú, la bandera bicolor del blanco y rojo! ¡Vamos, Zurdita! ¡Vamos, Zenobia Gutiérrez! ¡Sí se puede! ¡Sí vamos a poder! ¡Bonita pelea! ¡Qué bonitos esos aplausos! ¡Vamos! ¡Alentemos a estas mujeres guerreras! ¡Vamos, Zenobia! ¡Vamos, Zurdita! ¡Dejemos todo en la cancha! ¡Hoy o nunca! ¡Vamos! ¡Aquí está Bolivia! ¡Aquí está Perú! ¡No vale parpadear! ¡Nuestra patria es única! ¡La emoción nos embarga! ¡Pero tenemos que decir! ¡Son las mejores peleadoras tanto de Perú y Bolivia! ¡Dos mujeres defendiendo cada uno sus costumbres y tradiciones! ¡Vamos, Zurdita! ¡Vamos, Zenobia Gutiérrez! ¡Dejemos todo en la cancha! ¡Dejemos todo en la cancha! ¡Solo falta poco! ¡Vamos! ¡Con más fuerza! ¡Nos alientan desde todo el Perú! ¡Vengan desde las redes sociales y también aquí en este escenario del Complejo Montoya, Pocoya y Tacna! ¡Para Confecciones Zambrano en Chumirintas! ¡Esos aplausos fuertes, señoras y señores! ¡Se viene para más esa pelea! ¡Muy bien! ¡Creo que se viene para más! ¡Se viene para definir más esta pelea! ¡Se viene para definir más esta pelea de dos hermosas mujeres! ¡Que dejasen, novia Gutiérrez! ¡Vamos, Perú! Aquí está la pelea de la tarde, pelea por definición. Aquí en la ciudad heroica del Perú y de América, Tacna, demostrando la valentía, el coraje, demostrando y defendiendo nuestras naciones. Cada uno defiende su bandera, Bolivia defendiendo su bandera tricolor y Perú, la bandera bicolor del blanco y rojo. ¡Vamos, Urdita! ¡Vamos, Urdita! ¡Vamos, Urdita! ¡Vamos, Urdita! ¡Sí se puede! ¡Sí vamos a poder! ¡Bonita pelea! ¡Qué bonitos esos aplausos! ¡Vamos! ¡Alentemos a estas mujeres guerreras! ¡Vamos, Urdita! ¡Vamos, Urdita! ¡Vamos, Urdita! ¡Vejemos todo en la cancha! ¡Hoy o nunca! ¡Vamos! Aquí está Bolivia, aquí está Perú. ¡No vale parpadear! ¡Nuestra patria es única! La emoción nos embarga, pero tenemos que decir, son las mejores peleadoras tanto de Perú y Bolivia. Dos mujeres defendiendo cada uno sus costumbres y tradiciones. ¡Vamos, Urdita! ¡Vamos, Anoria Gutiérrez!